Es mentiroso, es mentiroso, es vis-a-versa. Que le tiene miedo a la cámara y pues es un poco tímida. Y se va a entrar. Porque yo les digo y se va a entrar. No, pero ahora no. Están muy cerrados. Están dos penitas. Están dos penitas que te tienen que popó. Contigo no. ¿Qué se va a observar? Es mentiroso, es mentiroso tú, es vis-a-versa. Y bueno, pues dice que ahí los otros cierran la puerta para cambiarse. Pero entre Madison y José ya no se tienen pena porque pues son hermanos. Y pues de ahí Madison le dicen que es mentiroso y todo. Pues así bromean ellos. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios sobre Madison y José y cómo se llevan. Y si realmente ellos se pueden llevar allá afuera cuando salgan. También tenemos entendido de que Madison le va a prestar un vestido a la novia de José. Maquillaje y todo para las galas de finales, ¿no? Las galas de eliminación. Que también había dicho que si no le quedaba alguno pues le iba a decir a su diseñador personal que le enviara uno adecuado para Stephanie. Para Stephanie, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Recuerden seguirme en Instagram como Gusen22Oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.